hola a todos bueno hoy estoy aquí con mis colegas vengo a presentaros una línea de productos particulares especiales hechas para la gente que hacéis trail running para la gente que hacéis ultrafondo esta temporada os vais a encontrar que la lista de requerimientos que os pide la organización de las carreras nos van a pedir prendas impermeables y muchos de vosotros confundís la prenda para viento con la prenda impermeable que es una prenda impermeable una prenda impermeable es aquella prenda que tiene una columna de agua de 11 mil milímetros o superior eso dice la norma por lo tanto prendas como esto es una prenda de la gente de north face que se llama stormy es una prenda con capucha obviamente prendas que van termoselladas en este caso lleva una membrana de jaivén y es impermeable es para viento y es muy comprimible pesa muy poco que más tenemos tenemos prendas de la gente de salomón salomón obviamente continúa construyendo o fabricando prendas de alto acabado estamos viendo pues eso una capucha muy bien resuelta estamos hablando de los termosellados estamos hablando de ergonomía estamos hablando de los cerrados de puño que son muy importantes y obviamente una prenda que además de parar el viento lo que nos va a dar es impermeabilidad esta prenda que llevo ahora mismo puesta se llama time es de la gente de montura es de las tres la más ligera es una prenda con una buena capucha obviamente termosellada para viento impermeable porque os hablo de impermeabilidad os hablo de impermeabilidad porque es lo que nos va a salvaguardar de poder pillar una hipotermia en definitiva las normas en carreras se están poniendo tan rígidas porque la gente tiende a llevar productos que paran el viento pero que no son impermeables aquí tenéis las dos opciones tenéis una prenda que para el viento y que además es impermeable son tres ejemplos de prendas obviamente comprimibles muy ligeras muy impermeables y con un alto nivel de acabados un detallito importante cuando compréis una prenda si no va termosellada quiere decir que las uniones sobre las que se ha cosido no hay una tira unida que es termosella ese lugar por donde ha pasado la máquina de coser esa prenda no es impermeable y si os hacen creer que esa prenda si es impermeable o no saben lo que se están vendiendo o están engañando definitiva por lo tanto todas las prendas han de ir termoselladas y todas las prendas han de tener una columna superior a 11.000 y estas tres tenemos la suerte de que lo cumplen de acuerdo nada más soluciones la idea básicamente es de que podáis pasar el control que podéis ir con un producto que os va a dar la diferencia que va a marcar la diferencia a la hora de que os encontréis en condiciones pues eso un poco jodidas a la hora de hacer montaña de acuerdo nada más tres prendas tres soluciones la que más os mole de acuerdo venga nos vemos hasta otra